A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Así es que en estos momentos vamos a prepararnos para meditar en la palabra de Dios Y les voy a invitar para que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios Y les voy a invitar a que abramos nuestro corazón Y a que podamos darle lugar a la palabra de Dios Que haga el trabajo que siempre espera Dios hacer por medio de ella en nosotros Le voy a invitar a que ponga mucha atención Ya que le voy a leer del versículo 1 hacia el versículo 4 Pero le voy a pedir que ponga mucha atención Porque le voy a leer solamente porciones de cada uno de esos versículos Así es que le pido toda su atención Ponga mucho cuidado a lo que le voy a leer Porque no quiero leer ni una sola palabra Que no tenga que ver con el tema que nos ocupará en este día Para empezar Quiero darle a conocer el título del mensaje en este día Al tema de hoy le he titulado ¿Qué hace el cristiano contra Satanás? Oiga esto ¿Qué hace el cristiano contra Satanás? Esa es una pregunta Que cada uno de los que ahora estamos en el camino del Señor Cada uno de los seguidores de Cristo Cada uno de aquellos que nos consideramos hijos de Dios Debemos responder Recuerde La pregunta es ¿Qué hace el cristiano contra Satanás? Para ello Vamos rápidamente a la palabra de Dios Y recuerde Es Segunda de Corintios capítulo 4 Del versículo 1 Hacia el 4 Pero voy a ir poco a poco Leyendo solamente ciertas porciones De cada versículo Va a ser solamente lo que necesito Para el tema del día de hoy Para que podamos entender Más claramente el mensaje que Dios Nos entrega en este día Y dice así Comenzando por el versículo 1 Teniendo nosotros Este ministerio Ahí me detengo Solo eso vamos a leer Del versículo 1 Grábese esto Teniendo nosotros Este ministerio De ahí vamos a pasar Al versículo 3 Recuerde que estamos leyendo En la segunda carta A los Corintios capítulo 4 Versículo 3 Ahora Donde dice Nuestro evangelio Está aún encubierto Entre los que se pierden Solo eso vamos a leer De ahí vamos a leer De ahí vamos a pasar Al versículo 4 Y vamos a leer Esto que dice así En los cuales En los cuales El Dios de este siglo Segó el entendimiento De los incrédulos Y luego dice a continuación Para que no les resplandezca La luz del evangelio De la gloria de Cristo Como usted puede ver Solamente le he leído Las palabras exactas Las palabras precisas Solamente las palabras Que necesitamos Para poder desarrollar este tema Se lo voy a leer una vez más Y luego vamos a buscar Adentrarnos al tema En el versículo 1 Segunda de Corintios 4 1 Leemos las siguientes palabras Teniendo nosotros Este ministerio De ahí pasamos Al versículo 3 Con las siguientes palabras Nuestro evangelio Está aún encubierto Entre los que se pierden Y de ahí pasamos Al versículo 4 Que dice así En los cuales El Dios de este siglo Segó el entendimiento De los incrédulos Y a continuación dice Para que no les resplandezca La luz del evangelio De la gloria de Cristo Ahora sí Vamos a recordar ¿Cuál es el título Del tema En este día? Es una pregunta Y esa pregunta es ¿Qué hace el cristiano Contra Satanás? En otras palabras ¿Qué estamos haciendo Los que creemos Que somos El pueblo Del Altísimo En contra de Satanás En este día? ¿Qué estamos haciendo Todos los cristianos En este día En contra de Satanás? ¿Qué estamos haciendo En este día Todos los hijos de Dios En contra de Satanás? De pronto Alguien puede decir Hermano Rodríguez ¿Qué es lo que trae ahora? Hermano Rodríguez ¿Qué es lo que nos quiere Decir ahora? Hermano Hermana Yo no quiero decir nada Todo lo dice La palabra de Dios Si te fijas En el versículo 1 Las palabras Que yo te leí Y nada más Teniendo nosotros Este ministerio ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno De aquellos Que hemos creído En Cristo Jesús Tenemos un ministerio Entre otros más O entre muchos más Pero este es Un ministerio Esto es Hermano Hermana Vamos a decir Como Un oficio Vamos a decir Como Algo Que debemos Desempeñar Algo Que debemos Llevar a cabo Una tarea Que se nos Ha Asignado Me llama La atención Y esto está Tremendo Hermano Hermana Que dice Teniendo nosotros Este ministerio Aquí está Hablando El Espíritu Santo No el apóstol Pablo Sino el Espíritu Santo Por supuesto A través del apóstol Pablo Y es El Espíritu Santo El que está Revelando aquí Que todos Los que hemos Creído en Cristo Jesús Tenemos Un ministerio Se da cuenta Y tantos Hermanos Y hermanas En las iglesias Los cuales Piensan Que no son Útiles para nada Los cuales Piensan Que No los toman En cuenta Los cuales Esperan Que el pastor Les dé un lugar Especial En la iglesia Ya El Señor Mismo El mismo Espíritu Santo A través Del apóstol Pablo Nos está Revelando Que todos Los que hemos Creído en Cristo Jesús Tenemos Un ministerio Tenemos Una misión De parte De Dios Dios Nos ha Escogido Para Hacer algo Especial En su obra Una vez más Grábate esto Lo dice Claramente La palabra De Dios Teniendo Nosotros Nosotros Este ministerio En otras Palabras El apóstol Pablo Está diciendo Nosotros El pueblo De Dios Nosotros Los cristianos Nosotros Los creyentes Nosotros Los que Hemos Nacido De nuevo Tenemos Este ministerio Ahora Ahora Hay que Poner Mucha Atención Para Saber Cuál Es Ese ministerio A que se Está Refiriendo El Espíritu Santo A través Del apóstol Pablo Yo creo Que ahora Ya usted Lo está Entendiendo Mejor Y ya Ahora Que leamos La próxima Escritura Usted Se va a Dar cuenta Cuál Es Ese Ministerio Que le Está Revelando En estos Momentos El Espíritu Santo A través Del apóstol Pablo Porque dice Así Segunda De Corintios Capítulo 4 Versículo 3 Nuestro Evangelio Aún Está Encubierto Entre Los Que se Pierden Como Usted Puede Ver El Versículo 3 Tiene Más Palabras De Estas Que yo Le he Leído Pero Yo He Escogido Solamente Esta Porción Del Versículo 3 Para Que Podamos Entender Mejor La Palabra De Dios Y Que Podamos Descubrir Cuál Es Ese Ministerio Que El Mismo Espíritu Santo Nos Está Revelando A través Del Apóstol Pablo Que Tenemos Cada Uno De Nosotros Y Dice Así Nuestro Evangelio Está Aún Encubierto Entre Los Que Se Pierden Oiga Esto El Espíritu Santo Nos Está Revelando Algo Terrible Algo Catastrófico Algo Que Si Nosotros Realmente Somos Hijos E Hijas De Dios Nos Va A Hacer Temblar Nos Va A Hacer Sentir Algo Allá Dentro Que Se Mueve Con Fuerza Y Algo Va A Suceder Después De Que El Hermano Y La Hermana Que Realmente Ha Nacido De Nuevo Que Realmente Son Pueblo De Dios Que Realmente Son Creyentes En Cristo Va A Suceder Algo Allá Dentro De Cada Uno De Esos Hermanos Después De Haber Recibido La Revelación Del Espíritu Santo Porque Dice Así Nuestro Evangelio Está Un Encubierto Entre Los Que Se Pierden Aquí El Espíritu Santo Nos Está Haciendo Una Terrible Revelación Una Revelación Que Nosotros No Conocíamos Hasta Un Cierto Momento Puede Ser Que En Este Momento Haya Aun Pastores Escuchando Este Mensaje Y Que No Hayan Tenido Esta Gloriosa Revelación Todavía Puede Ser Que Haya Hermanos O Hermanas Que Se Sepan Esta Escritura De Memoria Pero Que A Poco No Habían Tenido La Revelación De Parte De Dios Porque Como Le Digo En Ocasiones Aún Hay Que Leer La Biblia De Cierta Manera Que Uno Pueda Entenderle Como Usted Puede Ver Aquí En El Versículo 3 Segunda De Corintios 4 Omití Algunas Palabras E Incluí Algunas Palabras Es Decir Corté Algunas Palabras No Acomodé Nada Simplemente Dejé Pendientes Unas Palabras Y Solo Me Centré En Esto Que Dice Nuestro Evangelio Está Aún Encubierto Entre Los Que El Espíritu Santo A Través Del Apóstol Pablo Nos Hace Que El Espíritu Santo A Través Del Apóstol Pablo Nos Está Haciendo Una Terrible Revelación Hermano Rodríguez A Que Se Refiere A Que Terrible Revelación Se Está Refiriendo Usted Hermano Rodríguez Mira Con Atención Y El Espíritu Santo A Través Del Apóstol Pablo Nos Está Revelando Y Nos Está Diciendo Que El Evangelio Fíjate Bien Que El Evangelio Está Encubierto Está Oculto De Cierta Manera Para Aquellos Que Están En Estos Momentos En Estado De Perdición En Otras Palabras Que Nos Podemos Ver A Multitudes Cometiendo Pecados Haciendo Maldad Y Que Están Cometiendo Terribles Pecados Delante De Dios Que Van Envueltos En La Maldad Día Con Día Y Que Es Porque No Pueden Recibir La Revelación De La Palabra De Dios Porque Satanás Los Tiene Cegados No Les Permite Tener Esa Revelación No Les Permite Ver La Luz Del Evangelio Por eso La Pregunta En El Título Del Mensaje En Este Día Que Hace El Cristiano Contra Satanás Ahora Si Me Estás Entendiendo Hermano Ahora Si Te Te Das Cuenta Por Que Escogí El Título Para Este Mensaje La Pregunta Es Que Hace El Cristiano Contra Satanás Que Estamos Haciendo En Contra De Satanás Nosotros De Pronto Podemos Ver A La Gente En La Maldad Nosotros De Pronto Podemos Ver A La Gente En El Pecado Y Solamente Criticarle A Juzgarle Y Es Más Hasta Llegar A Condenarles Y Como Les Digo En Ocasiones Hay Cristianos Que Al Referirse A La Gente Que No Ha Conocido A Dios En Lugar De Referirse A Ellos De Una Manera Más De Parte De Dios La Expresión De Ellos Es Esta Esos Hijos Del Diablo Hermano Hermana Tengamos Mucho Cuidado En Como Hablamos En Como Reaccionamos Porque Aquí La Palabra De Dios A Mi Me Está Diciendo Que Satanás El Dios De Este Mundo Con De Pequeña Que Satanás El Que Mueve A Este Mundo Los Tiene Cegados No Les Permite La Revelación Del Evangelio En Otras Palabras Satanás Está Entre Nosotros Y Los Que Están En Estado De Perdición Está Obstruyendo Para Que El Mensaje Del Evangelio No Les Llega A Ellos No Lo Puedan Entender Entonces Que Estamos Haciendo Sabes Que Es Lo Que Yo Hago Siempre Que Estoy Orando Siempre Que Estoy Meditando Siempre Le Digo Adiós Dios Mío Reprende A Satanás Dios Mío Rompe Las Ataduras De Satanás Dios Mío Haz Haz Algo Para Que Satanás No Estorbe Más A Tu Obra Y Yo Constantemente Estoy Diciéndole Satanás Estás Derrotado Cristo Te Venció En La Cruz Del Calvario Satanás Tú No Puedes Controlar Mi Vida Soy Comprado A Precio De Sangre Soy Pertenencia Divina Y En Este Caso Muy Particular Es Necesario Que Hagamos Algo En Contra De Satanás Pero Yo Le Aseguro Que Muchos Cristianos No Habían Tomado Esto En Cuenta Muchos Cristianos No Han Ido En Contra De Satanás Directamente Reprendiendo En El Nombre De Jesús Y Diciendo Satanás Quita Tus Manos Sucias De La Vida De Esa Gente Que No Ha Creído En Cristo Satanás En El Nombre De Jesús Apártate De Las Vidas Deja Libres A Esas Personas En Las Cuales Estás Tomando Control Porque Hermano Acuérdese De Lo Que Dice La Palabra De Dios Tomemos En Cuenta Lo Que Dice Aquí La Palabra De Dios Segunda De Corintios Capítulo 4 Versículo 3 Dice Muy Claramente Nuestro Evangelio Está Aún Encubierto Entre Los Que Se Pierden En Otras Palabras Los Que No Han Creído En Cristo Que Están En Estado De Perdición Ellos No Pueden Creer En Cristo Ellos No Pueden Hacer La Voluntad De Dios Porque Tienen Encubierto El Evangelio Es decir El Evangelio No Les Puede Llegar A Ellos Note Esto Nuestro Evangelio Está Aún Encubierto Como Si Dijera Si Nuestro Evangelio O Si El Mensaje Que Estamos Llevando No Está Haciendo Efecto Es Porque Está Encubierto Pero Hermano Rodríguez Que Nos Quiere Decir Usted Con Eso De Que El Evangelio Está Encubierto Eso Lo Podemos Descubrir En El Versículo Cuatro Mira Lo Que Dice La Palabra De Dios Segunda De Corintios Capítulo Cuatro Versículo Cuatro En Los Cuales Se Refiere A Los Perdidos En Los Cuales Se Refiere A La Gente Que No Ha Creído En Cristo En Los Cuales Se Refiere A Toda Aquella Gente Que No Le Ha Entregado Su Vida Cristo Jesús En Los Cuales Se Está Refiriendo A Toda Esa Gente Que Por No Haber Le Entregado La Vida Cristo Jesús Todavía Están En Estado De Perdición Y Van Rumbo A La Condenación Eterna En Los Cuales Nota Esto En Los Cuales En Seguida Dice El Dios De Este Siglo O El Dios De Este Mundo Satanás Él Es El Dios De Este Siglo El Señor Jesús Lo Identificó Como El Príncipe De Este Mundo Y Ahí Tenemos Que Dice El Espíritu Santo A Través Del Apóstol Pablo En Los Cuales El Dios De Este Siglo Nota Esto El Dios De Este Siglo Satanás Cegó El Entendimiento De Los Incrédulos Ahí Nosotros Vamos A Tener Más Cuidado Al Mirar Las Multitudes Que No Le Han Entregado La Vida A Cristo Y Opinar De Muchas Maneras Negativas Del Por Que No Lo Han Hecho Y De Criticarlos Porque No Le Han Entregado La Vida A Cristo Y De Juzgarlos Porque No Le Han Entregado La Vida A Cristo Y Aún Dejar De Condenarlos Porque No Le Han Entregado La Vida A Cristo Se Da Cuenta Hermano Lo Que Dice Ahí Se Da Cuenta Hermana Lo Que Dice Ahí La Palabra De Dios Porque Las Multitudes No Se Entregan A Cristo Mire Lo Que Dice En Los Cuales Está Segado Note Esto Está Encubierto El Evangelio El Evangelio No Se Les Puede Revelar La Luz Del Evangelio No Les Puede Iluminar Sus Vidas No Pueden Recibir La Luz Del Evangelio Esas Multitudes De Hombres Y Mujeres Que Van En El Pecado Y En La Maldad No Pueden Ser Iluminados Allá Porque Mire Lo Que Dice El Verso 4 Porque El Dios De Este Siglo O sea Satanás Segó El Entendimiento De Los Incrédulos En Otras Palabras Los Incrédulos Los Que No Han Creído Aún Los Que Van En Esa Procesión Los Que Van En Esas Multitudes Haciendo El Mal Los Que Van Cometiendo Tantos Pecados Van Cometiendo Tantos Pecados Y Van Haciendo Tanta Maldad Porque Satanás Les Ha Cegado El Entendimiento Para Que No Les Resplandezca La Luz Del Evangelio Que Tremendo Entonces Aquí Hay Una Tarea Para Usted Y Para Mí Y Ahí Es Donde Nosotros Debemos Tomar En Cuenta Que Tenemos Un Ministerio Un Ministerio Que Pocos Ejercen Un Ministerio Que La Gran Mayor De Cristianos Ni Siquiera Sabe Que Lo Tiene Todo Mundo Buscando Un Ministerio En La Iglesia Todo Mundo Queriendo Una Participación Donde Le Vean En La Iglesia Pero Aquí Dice La Palabra Del Señor Que Nosotros Tenemos Un Ministerio Y Dice Que Satanás El Dios De Este Siglo El Dios De Este Mundo Ha Cegado El Entendimiento En Aquellos Que No Les Ha Resplandecido La Luz Del Evangelio Que Si En Alguien No Ha Resplandecido La Luz Del Evangelio Es Porque Satanás Los Tiene Cegados Porque La Luz Del Evangelio No Llega Hacia Ellos Porque Les Está Estorbando De Miles De De Entonces ¿Cuál Es Nuestro Ministerio Nuestro Ministerio Nuestro Ministerio Es En Oración Profunda En Ayuno En Una Entrega Profunda A Dios Ir En Contra De Satanás Y Decirle Abiertamente Satanás En Estos Momentos En El Nombre De Jesús Deja Libertad Aquellos Que No Han Escuchado La Palabra De Dios Debemos Tomar Autoridad Porque Aquí No Se Trata De Nada Más Predicar El Evangelio Porque Cuantas Veces Hablamos Del Evangelio Y Nos Encontramos Con Una Negativa En La Gente Es decir La Gente No Quiere Recibir La Gente Rechaza La Gente A veces Hasta Se Burla Del Evangelio Y Muchas Veces Nosotros Vamos En Contra De Aquella Gente O Hablamos En Contra De Aquella Gente Cuando Deberíamos Ir En Contra De Aquel Que Está Estorbando Para Que Ellos No Reciban La Luz Del Evangelio Mira Lo Que Dice El Versículo 4 En Los Cuales Se Refiere A Los Que Se Pierden A Los Que Andan En Maldad A Los Que Andan En Pecado A Los Que Están En Estado De Perdición En Los Cuales El Dios De Este Siglo Segó El Entendimiento De Los Incrédulos Que Tremendo El Entendimiento Sellado El Entendimiento Cubierto No No Pueden Entender El Evangelio Porque Satanás Les Está Estorbando Entonces Podemos Nosotros Llevar El Evangelio No Sería Mejor Primeramente Reprender A Satanás Pero Meternos En La Presencia De Dios Porque Si No Nos Metemos En La Presencia De Dios Jamás Habrá Autoridad De Parte De Dios A Través De Nosotros Para Dar Esa Orden Para Hablar Con Autoridad La Palabra De Dios Fíjate Bien Nos Autoriza A Que Vayamos En Contra De Satanás Pero En El Nombre De Jesús Que Nos Metamos En La Presencia De Dios Que Nos Metamos En Las Profundidades De Dios En Oración Y Que Desde Ahí Con La Autoridad Del Mismo Dios Reprendamos A Satanás Para Que Se Mueva Para Estorbar Aquellos Que Van En Camino De Perdición Para Que Les Resplandezca La Luz Del Evangelio No Sería Mejor Primeramente Dedicarnos Una Noche A Meternos En La Profundidad De Dios Y Reprender A Satanás Y Luego Al Siguiente Día Salir Hablarle A La Gente Hablarle A Las Almas Hermano Rodríguez Que Es Lo Que Hace Usted Yo Cada Noche Cada Madrugada Estoy Allí En Un Rinconcito Pidiéndole A Dios Su Bendición Reprendiendo A Satanás Para Que Se Haga Un Lado Reprendiendo A Satanás Para Que Suelte Las Amarras De Las Amarras Reprendiendo A Satanás Para Que Se Rompan Esas Cadenas Y Aquellos Que Están Cautivos Puedan Salir Hermano Hermana Mire Que Preciosa Es La Palabra De Dios Segunda De Corintios Capítulo Cuatro Versículo Uno Nos Revela El Espíritu Santo A Través Del Apóstol Pablo Que Todos Nosotros Tenemos Un Ministerio En El Versículo Tres Nos Revela Que El Evangelio Está Encubierto En Todos Los Que Se Pierden Que Todos Los Hombres Y Mujeres Que Se Van Moviendo En Este Mundo Y Que Están En Estado De Perdición Es Porque El Evangelio Está Encubierto Para Ellos Está Oculto Para Ellos Y En El Versículo Cuatro Dice El Dios De Este Siglo Satanás Cegó El Entendimiento De Los Incrédulos Para Que No Les Resplandezca La Luz Del Evangelio De La Gloria De Cristo Ahora Si Ya Me Van A Entender Mejor Con Lo Que Les Dije Desde Un Principio ¿Cuál Era El Título Del Mensaje En Este Día El Título Del Mensaje En Este Día Recuerde Es El Siguiente ¿Qué Estamos Haciendo Los Cristianos En Contra De Satanás Pero Hermanos Rodríguez ¿Por qué Tenemos Que ir En Contra De Satanás Porque Porque Palabra De Dios Que Está Escrito Aquí En Segunda De Corintios Capítulo 4 Versículo 4 Nos Dice Nos Revela Y Para Que Nos Revela Dios Esta Gloriosa Verdad Que Satanás Fíjese Bien Ha Cegado El Entendimiento De Los Que Están En Incredulidad Para Que Nos Revela Dios Esta Verdad Para Que Simplemente La Conozcamos O Para Que Vayamos En Contra De Satanás Ellos Los Que Están Perdidos Nunca Van Abrir Sus Ojos A Menos Que Satanás Sea Removido A Menos Que Satanás Deje De Estorbar Y Escúchame Bien Lo Que Te Voy A Decir Yo Conocí La Palabra De Dios En Los Primeros Días De Enero Del Año 1977 Y Yo Considero Con Lo Que Yo Leo Aquí Yo Pienso Que En Los Últimos Días De Diciembre Del Año 1976 En El Área Donde Yo Me Encontraba O A poco Lejos Había Gente Reprendiendo A Satanás Había Gente Orando En Espíritu Sintiendo Que El Espíritu Les Tomaba Y A poco Hablando En Lenguas A poco No Sabían Ni Lo Que Estaban Hablando Pero El Espíritu Santo Si Sabía Lo Que Hablaban Porque Estaban Dentro De Una Gloriosa Bendición De Dios Y A poco El Espíritu Santo Los Hacía Hablar En Lenguas Y Estaban Reprendiendo A Satanás Para Que Dejara En Libertad A Los Cautivos Y Uno De Esos Cautivos Que Estaban En Los Últimos Días Del Año 1976 Era Y De Manera Que Un Día De Esos Llegó Una Mujer Por La Mañana A Nuestro Hogar Y Nos Trajo El Mensaje Del Evangelio Y El Asunto Es Este ¿Por qué Nosotros Pudimos Recibir El Evangelio? ¿Por qué Nos Iluminó La Luz Del Evangelio A Lo Profundo De Nosotros? Porque Satanás Se Movió Porque Se Hizo A Un Lado Porque Satanás Dejó De Estorbar Y Solamente Puede Dejar De Estorbar Y Solamente Puede Dejar Que Entre La Luz Del Evangelio A Los Que Les Está Estorbando Si Es Que Viene Alguien Contra Él Y Lo Ataca Y Entonces Él Se Descuida Se Debilita Y Deja Descubierta El Área Que Estaba Controlando No Se Si Me Entiendas Hermano Hermana Entonces Yo Espero Que Como Dios Me Ha Revelado A Mi También Hay Muchos Hermanos Y Hermanas Los Cuales A Partir De Este Día Tengan Una Oración Más Objetiva Una Oración Más Centrada Que Ajusten Su Lente Con El Cual Están Apuntando Al Mal A Satanás Lo Ajusten Y Sepan Más A Dónde Van A Golpear Recuerde Satanás Ha Cegado El Entendimiento De Los Que Van Por Ahí Haciendo El Mal Entonces Que Vamos A Hacer Piense Por Un Momento Hay Cristianos Y Aún Que Se Dicen Pastores Aún Que Se Dicen Evangelistas Que Cuando Tienen A La Mano A Mucha Gente Incrédula Lo Único Que Hacen Es Echarles En Cara Su Religión Les Predican En Contra De Su Religión Les Predican En Contra De Los Vicios Y Se Enredan En Un Montón De Cosas Como Si Los Que Están Escuchando Pudieran Por Si Mismos Ser Libres Exhortándolos Y Llamándoles La Atención Acaso No Entendemos La Palabra De Dios Que La Biblia Dice Que Satanás Ha Cegado El Entendimiento De Los Incrédulos Como Vamos Nosotros A Regañarlos Y Decirles Por Que No Ves Mira Como Andas Tienes Que Abrir Los Ojos Vas Mal Estas Perdido Vas A La Condenación Eterna Ellos Saben Que No No Tienen La Iluminación De Las Buenas Noticias De Que El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Y Que Ellos Pueden Entrar Al Reino De Los Cielos Si Creen Que Cristo Murió Y Resucitó Entonces Mi Hermano Mi Hermana Démonos Cuenta De Esto Cuantos Cristianos Hay Perdiendo Su Tiempo Oiga Bien Opinando Negativamente En Contra De Aquellos Que Están En La Maldad Criticando Aquellos Que Van En La Maldad Juzgando Aquellos Que Van En La Maldad Y Condenando Aquellos Que Van En La Maldad Eso Hermanos Les Hace Más Pesada Su Carga No Tenemos Que Mirar Cómo Van Y A Dónde Van Y Criticarlos Y Condenarlos Debemos De Ir En Contra Del Que Los Tiene Así Para Que Los Suelte Debemos De Ir En Contra De Aquel Que Les Está Estorbando Que La Luz Del Evangelio No Les Llegue Para Que Se Mueva Para Que Se Haga Un Lado Para Que Deje De Estorbar Les Ese Nuestro Nuestro Ministerio El Ministerio Suyo Y El Ministerio Mío Hermano Hermana Aquí Hay Algo Muy Especial Aquí Hay Algo Muy Especial Que Usted Y Yo Vamos A Descubrir En Este Día No Se Olvide Del Versículo Uno Segunda De Corintios Capítulo Cuatro Versículo Uno Teniendo Nosotros Este Ministerio En Otras Palabras Dice El Espíritu Santo A Través Del Apóstol Pablo Tenemos Nosotros Un Gran Ministerio Todos Los Creyentes Tenemos Un Gran Ministerio No Solamente Es Un Gran Ministerio Es Una Gran Tarea Es Una Tarea Muy Pesada Hermano Rodríguez No Le Entiendo Piensa En Esto La Oposición Que Hay En Contra Para Que Aquellos Que Andan En Maldad Reciban La Luz Del Evangelio Es Una Oposición Terrible Por Eso Te Digo Es Una Tarea Muy Difícil Es Un Ministerio Muy Pesado Pero Por Que Hermano Es Una Tarea Muy Difícil Porque Es Un Ministerio Muy Pesado Porque Tenemos Que Remover A Satanás Con Todo Y Su Peso Por Lo Tanto Solamente Llenos De La Presencia De Dios Solamente Llenos Del Poder De Dios Satanás Puede Moverse De Su Lugar Para Que Resplandezca La Gloria De Dios A Través Del Evangelio Allá En Lo Profundo De Su Ser Una Vez Más Dice Allá En Segunda De Corintios Capítulo 4 Versículo 1 Teniendo Nosotros Este Ministerio Tenemos Nosotros Este Ministerio Pero Como Te Digo Es Una Tarea Muy Grande Es Una Carga Muy Pesada Pero ¿Por qué Hermanos Rodríguez? Porque Ahí No Vamos A Ir Contra Una Persona Común Ni Siquiera El Hombre Más Poderoso De Este Mundo Ni Siquiera El País Más Poderoso De Este Mundo Se Trata De Ir En Contra Del Mismo Satanás Y Todos Sus Demonios Otro Día Vamos A Hablar De Efesios Capítulo 6 Versículo 12 Donde Dice Porque No Luchamos Contra Sangre Y Carne Es Decir Nuestra Lucha No Es Contra Seres Humanos Porque No Luchamos Contra Sangre Y Carne Sino Contra Principados Fíjate Bien Principados Contra Potestades Contra Gobernadores De Contra Huestes Espirituales De Maldad En Las Regiones Celestes Ahí Está Más Claro No Lo Puedes Encontrar Entonces Recuerda Esto El Ministerio Más Efectivo El Ministerio Más Fuerte Más Grande Más Pesado No Lo Estamos Haciendo No Lo Estamos Llevando A Cabo Y Es El Ministerio Más Efectivo En Otras Palabras La Gran Mayoría De Cristianos Oye Bien La Gran Mayoría De Cristianos Simplemente Han Creído En Cristo Se Han Apropiado De La Bendición De Dios En Cristo Jesús Se Han Amistado Con Dios Se Les Han Quitado Los Vicios Están Buscando Que Dios Les Sane Sus Enfermedades Están Buscando Que Dios Les De Mejores Trabajos Que Dios Les De La Casa Que Dios Les Tenga Con Todo Lo Que Ellos Necesitan Y Se Han Olvidado O No Han Conocido O Están En Ignorancia Que Deberían Estar En Contra De Satanás Pero Bien Llenos De Dios Recuerde Una Vez Más Uno No Puede Ir Contra Satanás Con Una Religión Como Armadura Uno Tiene Que Ir Lleno De La Presencia De Dios Hace Un Momentito Le Hablé De Efesios Capítulo 6 Versículo 12 Donde Dice Porque No Luchamos Contra Sangre Y Carne Sino Contra Principados Contra Potestades Contra Gobernadores De Las Tinieblas Pero En El Verso 10 Antes De Eso Dice Fortaleceos En El Señor Y En El Poder De Su Fuerza Que Quiere Decir Que Nos Tenemos Que Meter En El Señor Tenemos Que Ser Revestidos De Cristo Tenemos Que Vamos a decir Así Tenemos Que Envolvernos En Cristo Tenemos Que Refugiarnos En Cristo Tenemos Que Meternos En Cristo Como Dice Por Allá En Romanos 6 3 Que Nos Debemos Saber Que Estamos Unidos A Cristo Ojalá Que Me Entiendas Hermano Hermana Recuerda Dice Allá En Efesios 6 10 Fortaleceos En El Señor Y En El Poder De Su Fuerza Pero En Este Momento Porque Siempre Que Predico El Espíritu Santo Me Trae A La Mente Escrituras Maravillosas Y En Este Momento El Espíritu Santo Me Trae A La Mente Una Escritura Que Nos Queda Perfectamente Aquí Allá En Mateo 28 18 Después Que El Señor Resucitó Teniendo A Sus Disípulos Reunidos A Los Que Iban A Seguir Después De Él A Los Que Se Iban A Quedar Acá Como Representantes De Él Les Reveló Algo Y Les Dijo En Mateo 28 18 Toda Potestad Me Es Dada En Los Cielos Y En La Tierra Toda Potestad Me Es Dada En Los Cielos Y En La Tierra Eso Quiere Decir Yo Tengo Toda La Autoridad De Dios Para Hacer Cualquier Cosa En Los Cielos Y En La Tierra Toda Potestad Me Es Dada En Los Cielos Y En La Tierra Y En Mateo 28 19 En El Siguiente Versículo Dice Dice Tanto Id Y Hacer Disípulos A Todas Las Naciones Por Tanto Con Esta Autoridad Por Tanto Con Este Poder Que Yo Les Doy Con Esta Autoridad En Mi Nombre Vayan Y Hagan Disípulos A Todas Las Naciones Vayan Con Esa Autoridad Vayan Con Golpen Al Enemigo De Sus Almas Denle A Satanás Porque Dijo Yo Morí Y Resucité Les Estaba Hablando Apenas Él Había Resucitado Apenas Él Resucitó Se Estaba Reuniendo Con Sus Disípulos Y Les Dice Toda Potestad Me Es Dada En Los Cielos Y En La Tierra En Otras Palabras A Este Que Ustedes Ven A Jesús El Que Murió Y Toda La Autoridad Ahora Yo Los Mando Hagan Disípulos En Todas Las Naciones Y Como Se Van A Ser Disípulos En Todas Las Naciones Si Satanás Los Tiene Cegados Por Eso El Señor Nos Manda Con Su Autoridad A Ir En Contra De Satanás Para Que Satanás Abra Sus Manos Y Suelte A Los Cautivos El Señor Nos Está Enviando En Contra De Satanás Que Es Tinieblas Para Que Con La Luz De Dios Resplandezca Delante De Él Y Huya Porque Las Tinieblas Huyen Y La Luz Resplandece Por Eso Dijo Toda Potestad Mes Dada En Los Cielos Y En La Tierra Por Tanto Vayan Y Hagan Disípulos En Otra Ocasión El Señor Jesús Les Dijo Aquellos Disípulos Que Mandó De Dos En Dos Y Les Dijo He Aquí Les Doy Autoridad Contra Serpientes Y Escorpiones Contra Satanás Y Sus Demonios Contra Toda La Potestad Del Enemigo Y Nada Les Dañará Hermano Hermana Más Glorioso Que Esto No Podemos Tener La Revelación Yo Creo Que Dios Nos Ha Dado Hoy Algo Muy Especial Dios Nos Ha Revelado Que Tenemos Un Ministerio Un Ministerio Glorioso Un Ministerio Muy Pesado Una Tarea Muy Difícil Porque Un Ministerio Muy Pesado Porque Una Tarea Muy Difícil Porque Quien Está Obstruyendo Para Que La Luz No Llegue A Los Perdidos Es El Mismo Satanás Y Tenemos Que Ir En El Nombre De Jesús Para Que Satanás Se Haga A Un Lado Tenemos Que Ir Con Toda La Gloria De Dios Para Que Las Tinieblas Que Es Satanás Se Disipen Se Muevan Y Que Aquella Gente Que Está En Oscuridad Reciba La Iluminación De La Gloria De Dios Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Hermanos Hermanas Yo Siento En Que Momento Debo Comenzar Un Mensaje Y En Que Momento Lo Debo Terminar En Este Momento Voy A Terminar Pero Es Que El Señor Quiere Que Haga Una Oración Porque Hay Alguien Que Me Está Escuchando Hay Alguien Que Me Está Mirando También Porque En Estos Momentos Me Están Escuchando A Través De Radios En México Y Centro América Porque En Estos Momentos Me Están Mirando A Través De Facebook De Youtube Y Me Están Mirando También A Través De 11 Canales De Televisión En Estados Unidos Y En Este Momento Hay Personas Que No Le Han Entregado La Vida A Cristo Hay Personas Que Por Ahí Han Escuchado Algo De Cristo Y De Pronto Como Algo Borroso Han Sentido Deseos De Entregarle La Vida A Cristo Pero No Han Podido No Han Podido Porque Satanás Les Había Estado Estorbando Para Que No Les Resplandeciera La Gloria De Dios Pero Durante Este Tiempo Que Estuve Dando Este Mensaje Algo Les Ha Sucedido Que Han Entendido Perfectamente Todo Y Sabes Por Que Porque Durante Estas Madrugadas He Estado Orando Reprendiendo A Satanás Yendo En Contra De El Mismo Para Que No Estorbe Para Que Deje De Estorbar Y Que La Luz De Dios Llegue A Los Corazones Voy A Orar Por Dos Cosas Voy A Orar Por Aquellos Hombres Y Mujeres Los Cuales Sentían Deseos Deseos De Entregar De Corazón A Dios Pero Algo Les Impedía Por Alguna Razón No Podían Hoy La Han Descubierto Satanás No Les Dejaba Y Voy A Orar También Por Aquellos Hermanos Y Hermanas Que No Habían Tenido Esta Revelación Y Por Lo Tanto No Iban En Contra De Satanás Ahora Ya Tienes Esta Revelación Hermano Hermana Y Hay Personas Que Se Me Están Poniendo Inquietas En Estos Momentos Y Preocupadas Pero Hermano Como Voy A Ir En Contra De Satanás Mira O Vas En Contra De Satanás Y En El Nombre De Jesús Lo Haces Que Se Mueva O Vas En Contra De Satanás Lleno Llena De La Presencia De Dios O Te Vas A Quedar Con La Idea Que Siempre Vas A Temerle A Satanás Y Aquí Has Descubierto Algo En Este Día Que Si Vas A Ir En Contra De Satanás Tienes Que Ir Con Toda La Autoridad De Dios Así Es Hermano Hermana No Temas Llénate De La Presencia De Dios Métete En Las Profundidades De Dios Y En El Nombre De Jesús Lánzate A Llevar a Cabo Tu Ministerio En Estos Momentos Prepárense Los Que Le Van A Entregar La Vida A Cristo Para Que Hagan La Primera Oración Conmigo Y Y Y Segunda Oración Prepárense Los Hermanos Y Hermanas Que No Habían Tenido Esta Revelación Y Que Hoy Dios Les Va A Sentir Su Gloria Y Que Se Van A Sentir Con La Responsabilidad De Ir Directamente En Contra Del Mismo Satanás Y Sus Demonios Oremos Entonces Ore Conmigo Usted Hermano Hermana Que No Le Había Entregado Su Vida A Cristo Jesús Y Que Hoy Siente Que La Luz De Dios Ha Llegado A Usted Y Que Este Es El Momento De Entregar Su Vida Diga Conmigo Dios Mío Te Doy Gracias En Este Día Porque Por Fin En Este Día Siento Una Seguridad En Mi Corazón Y Siento Una Necesidad En Mi Corazón Que Tengo Que Entregarte Mi Vida Señor Por Lo Que He Estado Escuchando En Este Mensaje Me Doy Cuenta Señor Que La Luz Del Evangelio Ha Penetrado Hasta Lo Más Profundo De Mi Ser Porque Todo Lo He Entendido Porque Tú Me Has Revelado Esta Gloriosa Verdad Entiendo Dios Mío Que Satanás Ha Sido Movido Que Satanás Ha Sido Presionado Para Que Deje De Estorbarme Y Que La Luz Penetre A Todo Mi Ser En Este Momento Dios Mío Te Pido Que Perdones Todos Mis Pecados Te Pido Señor Perdón Por Todas Las Faltas Que He Cometido En Contra De Ti En Este Momento Te Pido Dios Mío Que Me Hagas Una Nueva Criatura Te Pido Dios Mío Que A Partir Del Día De Hoy Pueda Ser Diferente Ver Las Cosas Diferente Y Hacer Las Cosas De La Manera Que A Ti Te Agrada Señor Jesús Te Doy Gracias Por Haber Entregado Tu Vida Por Mi En El Sacrificio Señor Jesús Gracias Por Redimirme De La Condenación Eterna Dios Mío Te Doy Gracias En Estos Momentos Por Esa Salvación Que Es Por La Fe En Cristo Jesús Gracias Dios Mío En El Nombre De Cristo Jesús Amén Señor Ahora Usted Hermano Hermana Que No Había Tenido Esa Revelación Y Que A Poco También Usted Criticaba Juzgaba Y Condenaba A La Gente Que Anda En La Maldad Hoy Usted Ha Tenido La Revelación De Por Qué Razón La Gente Anda En La Maldad Y En El Pecado Que Es Porque Satanás Estorba Para Que Ellos No Reciban La Luz Del Evangelio Ahora Haga esta oración Conmigo Y Dígale Dios Mío A Partir De Este Momento Yo Te Pido Señor Que Me Llenes De Tu Presencia Que Me Envuelvas En Tu Gloria Que Pueda Yo Sentirme Señor En Medio De Tu Gloria Donde No Me Alcance El Temor Donde No Me Alcance El Enemigo Guárdame Señor Cuidame Señor Protégeme Señor Pero Lléname De Tu Gloria Señor Y A Través De Mi Señor Reprende A Satanás En El Nombre De Jesús Que Mi Espíritu Se Enardezca Señor Que Mi Alma Se Llene De Tu Presencia Y Que A Través De Mis Labios Señor Salga Esa Reprensión A Satanás Pero No Como Que Yo Le Hablo Sino Como Que Tu Le Hablas Porque Al Fin Y Al Cabo Nosotros No Somos Más Que Instrumentos En Tus Manos A Través De Los Cuales Tú Oh Dios Harás Tu Voluntad Dios Mío Que No Tenga Temor De Ir En Contra De Satanás Y Que A Partir De Este Día Señor Cada Vez Que Yo Vaya En Contra De Satanás En Lugar De Sentir Temor Sienta Señor Esa Necesidad Y Hable Con Toda Autoridad Con La Autoridad Que El Espíritu Santo Muestra A Través De Mi Dios Mío Que A Partir De Este Día Ya No Sea La Misma Persona Sino Sea Una Persona Llena De Ti Y Consciente De Cuál Es Mi Difícil Tarea Mi Difícil Ministerio En 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 Nombre De Jesús El Cristo Amén Señor Amén Gloria a Dios